Hola mis queridos amiguitos que ven, Víctor Caballero, yo soy Víctor Caballero y el día de hoy pues me asiento para hablar de lo que es el cigarrillo electrónico Y es que bueno, hice un video acerca del cigarrillo electrónico y muchas personas me han estado preguntando si realmente es dañino o no es dañino Y bueno, es para eso hice este video, para que más o menos platiquemos si ustedes sepan mi punto de vista, porque bueno, eso es lo que yo pienso, que es que les voy a decir como la verdad absoluta Como ya lo saben, yo tengo mi cigarrillo electrónico y llevo con él, pues la verdad no sé, pero yo tengo rato con él Ok, vamos a tener en cuenta que existen líquidos que tienen nicotina y que no tienen nicotina Yo uso los que no tienen nicotina, porque la nicotina no es algo que como que a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, he visto que cuando la gente prepara sus propias mezclas de líquido para su cigarrillo electrónico, usa nicotina Pero la nicotina es tan tóxica que tienes que prepararla con guantes Si tú manipulas la nicotina con tu mano, tu piel absorbe, pero esa es sumamente tóxica, así que hay que tener mucho cuidado con eso Bueno, tener en cuenta más o menos el nivel de concentrado que tiene la nicotina que tú vas a usar para el líquido, ¿no? Si su pregunta es como que es más dañino el cigarrillo electrónico que el cigarrillo normal, yo la verdad digo que no Por lo menos de este sabemos que tiene propilín, glicol, glicerina vegetal y alguna esencia alimenticia que puede ser, pues no sé, menta, fresa, frambuesa, sandía, cualquier cosa de esas, ¿no? Y a diferencia del cigarro que todos conocemos, este vaporiza y el otro combustiona Cosa que hace que todas las sustancias que tiene adentro se conviertan en algunas cosas muy extrañas Ojo, no estoy diciendo que me ponga como del lado bueno del cigarro electrónico que la está apoyando Pero en mi particular punto de vista, bueno, vamos a poner como ejemplo esto En España se venden millones, millones de cigarros electrónicos Bueno, en otras partes del mundo igual, ya sabemos que esto tenía algunos añitos bien en el mercado Sin embargo, yo he visto documentales donde se ve que en España venden mucho lo que es el cigarro electrónico Y sin embargo, les puedo asegurar que el cigarro electrónico le estaba ganando campo a todas las tabacareras O sea, en especial, siento que Malboro y todo lo que viene siendo el cigarro que conocemos Le estaba bajando el negocio Yo creo que también tuvo que ver mucho esto, yo creo que ellos metieron mano Para que muchas industrias, muchas farmacéuticas y muchas de estas cosas Hablaran mal del cigarro electrónico Porque le estaban ganando terreno y eso es muy importante saberlo Ya que mucha gente comenzaba a preferir el cigarro electrónico que fumar tabacos normales Y es que bueno, el tabaco normal es algo que sí sabemos que tiene una infinidad de químicos Que nos hacen muchísimo daño Creo también que mucha gente se ve espantada porque con el hecho de que sea electrónico Inclusive llegas a escuchar comentarios como ¿Y qué tal si es? Por ser electrónico es muchísimo más dañino Pues no, yo la verdad creo que es muchísimo menos dañino Digo, el tabaco la verdad no lo consumo ¿Cómo funciona y cuáles son sus partes más a detalle? Se los dejo aquí abajo Esto es básicamente lo que yo pienso ahora Si eres menor de edad, la verdad es que no te recomiendo ni que consumas esto ni un cigarro normal Porque pues no sé, creo que estás muy chavo para comenzar a introducirte en esto Porque a lo mejor si pruebas esto vas a querer probar los de nicotina Y a lo mejor luego te van a comenzar a usar el cigarro Y pues no Que hablar de los saborizantes También yo he visto, viendo comentar, la verdad no recuerdo cómo se llama Sin embargo muestran, una muestra vale la redundancia De un saborizante de origen chino Creo que era chino, sí Porque los chinos producen estas cosas de manera increíblemente infinita, literal Hacen millones Y bueno, y checaban que tenía propiliglicol Glicerina vegetal, otro ingrediente que no sé cómo se llama Y un químico que era tóxico Pero este viene de la botella porque muchas veces En los envases en los que vienen esos líquidos En los envases color blanco Bueno, supongo que este probablemente a lo mejor tenga algo de eso Lo van a no sé Como el plástico es muy chafa Este plástico suele soltar algunos químicos Que sí son bastante dañinos para nuestra salud Una pregunta que me hacen mucho es ¿Cuánto cuestan? ¿Dónde los puedes conseguir? Puedes conseguirlos en páginas como Ebay En Mercado Libre creo que no hay En Ebay sí encontré bastantes Y están a buen precio La verdad es que están a buen precio Y muchas veces incluyen hasta un estuchito O inclusive hasta sabores Ahora se van a sorprender Pero más o menos a los chinos Cada cigarro electrónico Les sale aproximadamente como 40 pesos Igual un poco menos Es increíble la mano de obra que hacen ellos Porque pues es muy barato Sin embargo una vez que llega a países como México o España o esos Pues se elevan el precio Y aquí es pues donde está la verdadera ganancia ¿No? Y esto sin contar lo que cuestan los líquidos Porque los líquidos igual les salen súper súper baratísimos Todo lo que les acabo de decir Es lo que yo pienso No es que sea la verdad Pero si yo creo que si me dieran a elegir Creo que el cigarro electrónico es una opción Creo que es muchísimo menos dañino Que el tabaco que todos conocemos Y acuérdense que todo lo que ven a la televisión Todo todo Se maneja por el dinero Así que si escuchan cosas malas Yo la verdad creo que es porque Le están ganando terreno A lo que conocemos como los cigarros Que es el tabaco Y por eso es que a veces Escuchamos en malos comentarios Pero bueno yo creo que es eso Se los dejo a su criterio Eso es lo que yo pienso No me odien por favor Y vamos a mandar saludos Saludos a Leo B15 Saludos a Vale Ya sé Tu nombre dice Pamebox Sin embargo pues ya Ya lo sabemos es Vale Y pues me acosa Saludos Paps Hugo Velasco Un saludo hermano Y saludos a Ángel Humberto Bueno eso fue todo Mis queridos amigos Espero subir videos más seguido Le vamos a echar muchas ganas También yo ya sé Vienen outfits Vienen más tutoriales Cosas más chidas Bueno igual espero sus comentarios Díganme ustedes Que les parece el cigarro Bueno les repito Lo que yo les dije Es lo que yo creo Así que Se respeta lo que tú piensas Lo que yo diga No quiere decir que es a 100% Cierto Así que nos vemos Yo soy Víctor Caballero Y esta vez grabé sentado Que como eres grabar sentado Ahí nos vemos Bye